Realmente lo que se comentó en Cabildo fue nada más un tema de entrenaje que tiene que ser considerado y estamos ya ahora en elaboración del presupuesto para, como ustedes saben, habíamos puesto 125 millones en 2023 que nos ejercieron. Estamos pensando que va a rondar más o menos en los 200 millones de pesos para el 2024 y la idea es que sí le podamos entregar a la ciudad. La verdad de las cosas es que es terrible que Juárez no tenga un rastro tip por todo lo que implica en términos de competitividad. Primero, para todos los ganaderos locales, que hay muchos ganaderos en Ciudad Juárez, con ranchos en Janos, Ascensión, propio Ciudad Juárez, tener que llevar el ganado a Chihuahua o a Casagrandes para sacrificarlo resulta muy costoso y aparte eleva los precios. Y segundo, la ventaja competitiva de estar en la frontera. Resultaría mucho más económico para los ganaderos de Nuevo México y de algunas partes de Texas utilizar el rastro en Ciudad Juárez. La verdad es una ventaja que estamos dejando ir y ya pronto esperamos tener el rastro tip. ¿Entonces estaría en el 2024? Estamos revisando, no estamos completamente seguros, pero sí en el peor escenario, en el 2024, llegaríamos a un avance de al menos el 80%.